Buenos días, bienvenidos a las deportivas de Merino en los deportes. El día de ayer Boston apaleó a los Yankees de Nueva York venciéndolo seis carreras por dos en un juego de muchas alternativas. El equipo de Boston le tumbó el empuje a los Yankees con un hour bone al señor justiciero. En este encuentro, los más trascendentales fueron Alex Verdugo, excelente actuación de Alex Verdugo, señores. Alex Verdugo empujó tres carreras, batió de 4-2. Alex Verdugo se convirtió en lo que dice su nombre, un verdugo entre él y Sander Boga. Sander Boga se fue para la calle en el mismo primer inning con el nuestro en posición. Anotó la primera carrera a Rafael Devers. En el box score, ustedes van a ver a Devers que sale de 2-0, pero obvio no va a ser por bola que se convirtieron en anotaciones. Hicieron el empuje para que los Boston pudieran derrotar a los Yankees y así clasificarse a post temporada. Ya este jueves, a más tardar, comienza la serie de post temporada frente a su ahora archirrival, los Devil Ray. Ahora vamos a ver quién es quién. ¿Quién es quién? En este encuentro, Nathan Eobaldi, señores. ¡Wow! Excelente actuación. Ocho ponches, cinco innings y un tercio. Cuatro hits solamente. Una sola carrera que fue el caballero regular del primer avance de los Yankees. Señores, excelente. Por otro lado, tengo que decirle que solamente el pitcher de los Yankees pichó dos innings y ponchó a tres bateadores. Tres bateadores solamente. Gary Sánchez fue de 1-0. Rafael Deber de 2-0. Con una carrera anotada. Alex Verdugo de 4-2. Tres impulsadas. Entre él y Sander Volga. Kyle Schwarber, también cuadrangular solitario. Seis carreras por dos. Hoy, plato fuerte. San Luis frente a los Dodgers. Señores, primera vez un equipo de más de 100 victorias. Puede ser que se quede fuera de los playoff. O no puede ser. Así es que no se lo pierdan. Esté pendiente a nosotros. Que le vamos a traer todas las alternativas de ese juego de hoy. A las 8 de la noche. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.